Gracias, presidenta. El 14 de mayo se decretaba el estado de alarma. Aquellos días no solo el Gobierno, sino toda la ciudadanía comenzamos a ser conscientes de lo que estaba ocurriendo y, aun así, no lo éramos de la magnitud de la crisis que nos iba a sacudir. Creo, sinceramente, que nadie, ni la ciudadanía, ni el Gobierno, ni las diferentes instituciones, ni quienes nos sentamos en esta Cámara podíamos prever lo que se avecinaba. Creo que es de justicia reconocerlo. No es que fallásemos, es que nos encontrábamos ante algo desconocido que nos superó. Hoy, 82 días después, tras un confinamiento, tras lamentar miles de muertes, tras haber llevado al límite la sanidad y sus grandes profesionales, tras vivir una de las situaciones más extremas que jamás hayamos vivido, votamos la última prórroga del estado de alarma. Es un síntoma de que las cosas van a mejor. El lunes conocíamos la buena noticia de que, por fin, ni en mi país ni en el Estado se habían producido muertes por COVID. Aunque se están produciendo ahora pequeños rebrotes, es una gran noticia que debemos a quienes se han dejado la piel durante todo este tiempo por cuidarnos, a quienes han sabido sacarnos adelante y también a la responsabilidad y la capacidad de sacrificio colectivo de la gente. La ciudadanía ha dado una gran lección y debemos seguir dándola para no volver a dar pasos atrás. Pero es tiempo de hacer balance y, señor Sánchez, comenzaré por su Gobierno. Y empezaré diciéndole algo desde la más absoluta sinceridad. Creemos que su Gobierno en esta pandemia ha cometido errores, pero también creemos que ha tenido aciertos. Le voy a hablar de la parte más oscura, más oscura respecto a la gestión, naturalmente, de estos meses. La gestión de esta pandemia y del estado de alarma llevada a cabo por su Gobierno. Y digo oscura porque de un día para otro suspendió competencias y autogobiernos, centralizó las decisiones, apartó a quienes mejor conocían las realidades sanitarias, sacó al ejército a las calles en una especie de campaña publicitaria patriótica y dio la espalda al diálogo y al consenso. Así, el estado de alarma pasó a ser una suerte de estado policial y mando único que, lejos de dar seguridad, generaba zozobra en la ciudadanía. Hoy se ha demostrado que había otra forma de gestionar esta crisis, señor Sánchez, y parece que poco a poco usted también lo ha asumido. Fuimos muchos los que, desde este atril, le pedimos en repetidas ocasiones que escuchase que había otra forma de gestionarlo. Y el tiempo nos ha dado la razón. La cogestión, la gobernanza, el trabajo en común es lo que se ha acabado imponiendo. Esta es una de las primeras lecciones que debemos sacar. Siempre, siempre se debe respetar la capacidad de los territorios de autogobernarse. Las competencias no pueden ser de quite y pon. Las competencias se respetan y se cumplen. Me gustaría hoy poder recoger aquí su compromiso de que ese gran error que cometió al iniciarse esta pandemia no se va a volver a repetir. Que la cooperación, la bilateralidad y el respeto mutuo para con las naciones y los territorios de este estado y sus gobiernos e instituciones serán, a partir de ahora, valores inamovibles para su gobierno. Pero no, no le diré que lo ha hecho usted todo mal y, por ello, voy a poner en valor los pasos que se han dado. Las medidas sociales y económicas que su gobierno ha adoptado durante estos meses, aunque insuficientes, han ido en la buena dirección. Se ha protegido a los sectores más vulnerables impidiendo que pudieran perder su casa, asegurándoles servicios de primera necesidad como la luz, el agua o el gas. La fórmula de los ERTE como medida para frenar la masiva pérdida de empleos ha sido acertada y también lo ha sido el ingreso mínimo vital que tanta falta hace para cientos de miles de personas o las medidas para los autónomos que, aunque totalmente insuficientes, les ha permitido al menos respirar. Sí, señor Sánchez, su gobierno también ha tenido aciertos. Y así se lo reconozco. Pero otra vez más le pido que estas medidas no sean un parche momentáneo para salvar una situación de absoluta emergencia. Le pido que la sensibilidad social que han mostrado algunos de los ministerios se mantenga y se refuerce. Le pido que el escudo social y económico se amplíe y se extienda, porque la pandemia sanitaria ha sido muy dura, pero la pandemia económica y social no lo será menos. Todas estas medidas han salido adelante con una mayoría progresista de esta Cámara. Una mayoría que debe cuidar y reforzar, porque, como le dije, es la única vía para hacer que se puedan dar avances sociales y económicos. Su gobierno, señor Sánchez, ha abierto nuevos canales de interlocución con todas las fuerzas políticas de este hemiciclo. Podríamos decir que es un paso de adelante que hasta ahora no se había dado. Ha tenido usted valentía política para dialogar y acordar con quien piensa diferente a usted, articulando así esa mayoría progresista. Y así esta pandemia ha demostrado que existen y son posibles consensos básicos que beneficien a la ciudadanía, que son posibles los avances cuando se mira hacia la izquierda. Otra lección a extraer. Y le subrayo esto porque ahora viene lo más difícil, tomar las decisiones sociales y económicas que marcarán el futuro de millones de personas. Y es aquí, como le recuerdo siempre, donde deberá decidir. Si a favor de las clases populares o trabajadoras o a favor de los intereses del capital y las grandes empresas. Porque, mire, ayer conocíamos que desde el 18 de marzo las fortunas de los 28 más ricos de este Estado han aumentado en más de 14.000 millones de euros. Esa gente que ya era infinitamente rica ahora, en plena pandemia, lo es aún más. Mientras la mayoría se esforzaba por subsistir, ellos se enriquecían. Y seguro que, como a la mayoría, a usted esto también le sonará. Seré muy clara con esto, señor Sánchez. No vamos a permitir que esta crisis vuelva a pagarla la gente. Y lo repito, no vamos a permitir que esta crisis vuelva a pagarla la gente. No vamos a permitir que los ricos se hagan más ricos a costa del resto. Ni que las grandes empresas sigan enriqueciéndose a costa de despedir o precarizar a los trabajadores. Ni vamos a permitir que los bancos vuelvan a robarnos. Ni vamos a permitir que los que tanto ganaron a nuestra costa vuelvan a ganar. Que esta crisis la paguen los ricos y el capital. Porque ahora, ahora sí, les toca a ellos. Y le digo más. Si de nosotros depende, ni la derecha, ni sus socios del IBEX, ni sus políticas neoliberales, ni sus intereses van a tener capacidad de decidir ni de incidir sobre el futuro de la vida de la ciudadanía. Y estamos seguras de que los grupos de izquierda de este hemiciclo comparten este principio. Por tanto, antes de tomar unas u otras decisiones, piense bien para quién quiere gobernar, a quién quiere proteger y, en consecuencia, con quién quiere contar. Y le digo esto porque quiero insistirle en algo a lo que aún usted no ha respondido. ¿Qué camino desea tomar? ¿El de la reconstrucción de lo viejo o el de la transformación hacia lo nuevo? Debe elegir o apuesta por la mayoría social por los trabajadores y sus derechos o su gobierno tendrá un camino muy corto. Se lo digo para que lo tenga en cuenta frente a las tentaciones de hacer seridismo de las voces que, desde dentro y fuera de su gobierno, se rasgan las vestiduras cuando se decide proteger y aumentar los derechos de los trabajadores. Hay quienes ponen en duda que sea el momento de tomar decisiones de calado que construyan un muro que frene la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la precariedad, la pérdida de derechos y libertades. Para nosotros es más urgente que nunca dar seguridad a los trabajadores, blindando y dignificando los empleos para que, por una vez, se proteja la vida y la dignidad antes que las ganancias de la patronal. Que cuando termine esta pandemia y nos golpee aún con más fuerza la crisis económica y social, la ciudadanía, las clases populares cuenten con más seguridades y con más protección. Para evitar que, como estamos viendo en empresas como Nissan o Alcoa, las empresas tengan vía libre para despedir prácticamente gratis. Ese es uno de nuestros objetivos, mantener y dignificar el empleo. Y que nadie dude que vamos a empujar y trabajar para que esto sea una realidad. Dice su lema que salimos más fuertes. Si usted y su Gobierno se pliega a las exigencias de quienes pretendan dirigir este Estado desde los consejos de Administración, ya no salimos más fuertes. Será, saldrán aún más fuertes y aún más ricos. Se lo dije, señor Sánchez, no nos debemos ni a usted, ni a su Gobierno y, menos aún, a los poderes económicos que le presionan. Nos debemos a la ciudadanía y su bienestar. ¿Y usted a quién se debe usted? Espero que tenga clara su respuesta. En estos meses de pandemia, en este hemiciclo hemos escuchado debates, se han debatido propuestas, se ha dialogado e incluso se han llegado a acuerdos que podríamos calificar de históricos. Todos nos hemos movido de nuestra zona de confort, de nuestras posiciones de confort. Todos hemos arriesgado nuestras posiciones políticas por tratar de salvaguardar el bien común que era la salud y los derechos de la gente. La mayoría hemos demostrado responsabilidad histórica. Hemos sabido estar a la altura de lo que se nos pedía y se esperaba de nosotros. Todos nos hemos retratado. Unos han intentado echar por tierra todo lo que tanto le ha costado a la ciudadanía conseguir y superar, mientras intentaban, cacerola en mano, derrocar al Gobierno. Otros hemos demostrado tener responsabilidad y coherencia poniendo los intereses de la gente por encima de los intereses partidistas. Hemos actuado con firmeza pero con serenidad y hoy volveremos a hacerlo, permitiendo la última prórroga del estado de alarma con nuestra abstención. Como suele decirse, la historia pondrá a cada uno en su lugar y la historia nos recordará dónde estuvimos y qué hicimos cada una, cada uno, en uno de los peores momentos de la historia presente. Algunos podremos mirar atrás tranquilos y sentirnos orgullosos por saber que hicimos todo lo posible por ayudar y proteger a la ciudadanía. Otros mirarán atrás y espero que lo hagan con una profunda vergüenza. Por eso no me gustaría que los pasos que durante estos meses se han dado se vean enfangados por el odio que desprenden, quienes no han aportado nada más que cristación, enfrentamiento y división. Están intentando crispar la política cuando la gente espera consensos. Están intentando generar odio mientras se nos pide entendimiento. Están creando bronca cuando la ciudadanía nos pide sosiego. No debemos permitirlo. Ya lo dijimos, este estado necesita de mucha pedagogía antifascista y de mucha cultura democrática. Y a la vista está. Las reivindicaciones que estos últimos días han tomado las calles en Estados Unidos vuelven a poner de relieve la dicotomía a la que se enfrenta gran parte del mundo y a la que también se enfrenta este estado. Fascismo versus democracia. Algunos en este hemiciclo han elegido bando. El del racismo, la xenofobia y el odio al diferente. Otros tenemos bien claro que somos y seremos siempre antifascistas. Al resto y a su gobierno les toca tomar posición y decirles sin ambajes que nos tendrán enfrente. Y que nos tendrán enfrente con la mejor de las respuestas. Más justicia social, más equidad, más igualdad, más derechos y más libertades para todos. Eso es lo que más les duele. La solidaridad de clase y la solidaridad entre pueblos. Por eso vaya desde aquí toda la solidaridad de Euskal Herria Bildu con quienes luchan por la justicia y contra el racismo y el fascismo en las calles de los Estados Unidos. We stand with you. Black life matter. Y termino. Y termino. Creemos que es la hora de amplios acuerdos en términos progresistas y de izquierda para construir un futuro más digno, más sostenible y con más derechos y libertades para todos y todas. Explore este camino, señor Sánchez, con valentía política y con determinación social. Explórenlo porque estamos seguros y puede contar con ello que, si se avanza en esta senda, contará con los apoyos suficientes para hacer que la ciudadanía de nuestros países, que toda la ciudadanía de este Estado, mejore su presente y su futuro, que es justo lo que les prometimos que haríamos. La pandemia aún no ha terminado, solo ha bajado de intensidad. Seguimos siendo vulnerables y debemos seguir cuidándonos. Por eso, mis últimas palabras quiero que sean para que nadie, nadie olvide quiénes nos han protegido en los peores momentos, quiénes se han dejado la piel por todas nosotras, quiénes han sido las imprescindibles. Las que han protegido las imprescindibles, las que han protegido la vida y que ahora siguen siendo tanto o más imprescindibles. Orregatíc, por ello, gracias a quienes nos habéis cuidado. Mila, 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 esker, saindo gaituzuen gustiei, zueg gabe escaraeser. Muchas gracias.